y buenas qué tal chicos cómo están familias a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más de free firecrash así como vieron en el título pues vamos a ver novedades digamos que el nuevo evento muchachos del nuevo evento que ha llegado a free fire bueno como podemos estar viendo pues aquí se nos abre un pequeño portal y a ver qué nos dice chicos a ver qué nos dice antes de chiro y la suya y se acaban de regresar en las vacaciones muy necesarias solamente para encontrarse con una búsqueda de una cara familiar dash a la traficante secreta dice por ahí igual sin bueno no creo que me interese leer estas cosas ya saben que solamente es por la letra nada más así que pues pasemos rápido esto chicos y porque no quiero demorarme mucho haciendo y ni leyendo esto que la verdad pues creo que es por spam nada más y bueno a ver qué corre rápido esto pase muy rápido a ver ya listo aquí hay chicos elementos y más problema doble vimos al giro y supuestamente lo que es el hermano no sé qué será decir o pero está otro igualito a chiro chiro 2 bueno por acá como vemos en la parte izquierda de arriba puede ser premios por entrar chicos el personaje nuevo está suya va a ser totalmente gratis solamente por entrar de cara si no estoy mal a ver a ver dónde está la fechita a ver bueno creo que es el primero creo que es el primero de octubre creo que está ahí bueno creo que sí ahí dice el 10 del 0 no sea creo que es el primero a ver listo listo a ver bueno este es el nuevo personaje que van a estar reclamando ustedes totalmente gratis no chicos a ver a que dice batalla y batalla crítica creo que salió ahí bueno ahí está chicos a ver vamos a ver qué nos dice por acá dice batalla de grisa ok batalla de grisa no ha sido crítica ok dice por acá inicial mis misión y historia que para si pongo misión recompensas de esta país y chicos vemos comida para la mascota vemos toquen citos fragmentos pues la o mp y un batecito chicos dice acá gana en batalla en grisa por uno juega una partida inicia sesión chicos por 180 100 y 50 aunque yo ya tuve el primero solamente por iniciar sesión grasillos así ok entonces si volvemos a la parte de acá pues no se salió todo empezamos a nuevo el evento aquí si damos iniciar vamos a ver qué pasa un minijuego un minijuego moverte dice acá atacar saltar sí 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 este es un minijuego como siempre garena ok un jueguito de disparos muy chéveru fue para recordar cuando jugamos en los intentos chicos a ver listo listo a ver ok no se mueve el personaje que ganado clase ganado una vez ok ronda 2 dice con diferentes personajes este sí salta este ya salta no coge como que no coge muy bien estos controles chicos quiero saltar y como que no salta no sé por qué que dispara dispara aunque este es un minijuego nada más familia listo listo bueno ese es un minijuego nada más chicos y bueno después ya de jugar pues tantos minijuegos chicos ya por fin ganamos deseen felicidades y recompensas por la primera victoria de hoy desafío nuevo no que no quiero un nuevo desafío dice paquete fragmentos y caja de aleatoria pues de toquen citos ok esos son los premios que nos han dado por nuestra victoria del día de hoy así que mi hermano puedes simplemente intentar ganar por si quieres fragmentos no realmente nada más para que dice misión diaria hoy ok en ese segundo día o tenemos un toquecito o de otras partidas influye 500 de daño sin más ok cumplimos esa misión chicos para que para poder ganar lo que son esos toquen citos raros ahí bueno acá dice la historia de la historia este de la suya cuando nos interesa es un vídeo creo que es un vídeo animado de lo que nos explica de quién está suya no bueno por acá otra vez inició un sesión en ese juego y listo tenemos un ton que un toquecito que nos dieron policía sesión diario obvio podemos recuperar pues más toquecito jugando partida y esas cositas no pero vamos vamos a utilizar lo que hay acá dice insertado uno y nos habla la suya si no dice sino sudas que nos dijo ahí que yo no tan rápido de romano dice ser hermano de giro no me voy a ganar esta vez ok de qué trata estos chicos simplemente recolectando lo que son los toquen citos que tenemos que insertar ahí y tenemos que acabar de llenar más rápido que giro la rayita si pues si acabamos de llenar rápido eso pues ya empezamos a ganar lo que son los toquen citos los premios que vemos acá chicos al lado derecho no ok así que pues si ganamos más rápido esto pues podemos ganar inclusamente el skin principal que estamos viendo aquí igual es una skin bastante elegante bastante chula bastante picarta una captura icras para la miniatura está bastante buena esto no este es quien que nos dieron pues me gusta y me gusta se ve bastante épico como que bastante formalito no entonces chicos de eso trata y vamos a ver por acá porque por acá nos explica mucho más mejor cómo recolectar los fragmentos insertar ahí para ganarle a giro recuerden que giro pues a ver acá está problema doble chicos del 23 de septiembre al 6 de octubre una misión diaria 2 sobre el mapa para que royal 3 después de jugar dos de escuadras más loco solitario triple el 1 y el 2 de octubre 4 invito a un viejo amigo ok esos son los modos que podemos nosotros ganar chicos los toqueritos para insertar y ganarle a giro recuerden que giro se restablece pues digamos que todos los días a las 4 de la mañana así que no nos dejemos ganar decir ok para poder ganar rapides aquí y por acá vemos el calendario de eventos que se viene un montón de cosas como toquen citos el skin vemos ahí sesión musical un sartén y muchas cosas ok son digamos que son eventos básicos no para ganar cositas pequeñas nada más y la skin que vimos que la verdad creo que vale la pena no la skin porque está muy chula que está bastante bonito y bueno que más también tenemos por acá chicos ok el evento este evento que salió un día un día voy a que la verdad pues ese skin ya creo que casi toda la tienen si no la tienes mi hermano pues pues no sé mi hermano si quieres gastar diamantes en este evento pues esto o si o no así que pues nada familia hasta aquí nomás el videazo del día de hoy chicos explicando para unas cuantas cosillas nada más y espero chicos que les haya gustado este vídeo y si fue así pues ya saben revienten de like este vídeo y suscríbanse al canal chicos yo soy su amigo cr y conmigo será hasta la próxima bro te cuidas mucho hermano un abrazo a la distancia bye bye